¡Wow! 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 ¡This is a certified hood classic! ¡Hey! ¡Let it you a lesbian girl meet too! ¡Hey! ¡Let it you a lesbian girl meet too! Antes de empezar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludo a los miembros del canal Karet, Eddie Jr., Iván Drago, a.k.a. Chomin, Pacheco, YDB Montt, Gonzalo Padilla, Rampage y en especial a Arthur Crown porque lleva 4 meses ¡Wow! como miembro del canal 4 meses como certified smooth enjoyer Me lo he estado pensando mucho a la hora de hacer esta reacción porque últimamente, recientemente, ya lo sabéis, he sido bastante, bastante crítico con Juice WRLD no con Juice WRLD, evidentemente, Rest in Peace, sino con su discográfica y cómo están manejando la situación posterior a su muerte cómo están trabajando con los álbumes póstumos creo que no lo están haciendo bien, ya todos lo sabemos, el porqué es una cuestión de avaricia y, bueno, lo de siempre, ¿no? pero es que es un artista que me gusta tanto que, en el fondo, la esperanza es lo último que se pierde y he pensado de darle otra oportunidad darle otra oportunidad porque sí que es cierto que para esta canción he escuchado cosas muy positivas he escuchado cosas muy buenas acerca de esta canción más que en las últimas así que se podría decir que esto es una última oportunidad seguramente si la canción es una mierda como las anteriores directamente no subo el vídeo porque es que al final parezco parezco un hater de Juice WRLD, así que seguramente si estás viendo esto es que he colgado el vídeo buena reflexión la canción se llama Sometimes vamos allá ojo me gusta sonado como Trippie Red ahí brutal, brutal los cambios de ritmo las baterías son increíbles chill, chill ha sido sensacional no lo entiendo no entiendo como como han podido ir sacando canciones tan mediocres y después lanzar esta tan impresionante me ha gustado todo de la canción desde la actuación de Juice WRLD que es realmente asombrosa con muchos cambios de flow con todos los flows que presenta presenta un ritmo súper pegadizo es increíble el talento y la habilidad que tenía las baterías complementan muy bien el ritmo de Juice WRLD se nota que es una canción acabada y muy bien trabajada sin superar el umbral de sobreproducción quizás es cierto que se alarga un pelín demasiado no necesita cuatro minutos pero tampoco es dramático no pasa nada más que nada porque suena bien insisto la actuación de Juice WRLD como ya he dicho me ha gustado mucho me ha recordado mucho también a Trippie Red un Trippie Red más bien antiguo al que nos gustaba más al menos a mí por esa parte me ha gustado ha habido una parte de la canción que el flow me ha recordado también un poco a un Drake Vintage de Nothing Was The Same así que también me ha gustado mucho eso y sí, realmente no entiendo cómo pueden haber canciones tan genéricas e incluso mediocres que vayan lanzando poco a poco y estén estas también guardadas en el baúl y no prefieran lanzar estas antes porque es que esto me transporta a la época de Armed and Dangerous la época de Bandit estas canciones son especiales estas canciones son diferenciales marcan las diferencias las demás son canciones del montón canciones que quizás no deberían de ser lanzadas jamás porque es que es eso no marcan la diferencia no son especiales y aquí es donde tengo un pequeño gran problema con la discográfica en el sentido de lanzar esta canción como parte de el proyecto es decir, han sacado cada vez que sacan un single sacan otra vez el proyecto de Legends Never Die o vete a saber cómo se llama Fighting Demons Fighting Demons cada vez lanzan un single vuelven a lanzar Fighting Demons con el single ahí lo hicieron con Cigarettes lo hicieron con Go Heart 2.0 que si no recuerdo mal era aquella que incluía un verso más y ya está así que eso lo que hace es que la canción pierda mucho pierda mucha exposición y pierda quizás no prestigio pero sí que sea menos especial porque es que tú entras a Spotify y te dice novedad de Juice WRLD Fighting Demons y dices hostia ¿qué pasa? pero si Fighting Demons lo lanzó el año pasado habrá una canción nueva supongo ¿no? entras y a saber cuál es la nueva a saber cuál es la nueva de entre una hora y catorce minutos de entre veintitrés canciones a saber cuál es la nueva entonces tienes que entrar a Twitter y buscar si lo sacan como single todo el spotlight todas las luces van a aquella canción nueva es que no sé es que más que nada incluso para hacer dineros que es lo que quieren ellos como marketing no le veo ningún sentido supongo que así venderán más álbumes o algo así pero yo creo que es mejor lanzarlo como single y punto y esa es otra los que hayáis comprado el álbum ¿se os actualiza también? ¿o cómo va eso? ¿o cómo va? en fin no quiero acabar de forma negativa porque ha sido una canción muy muy buena espero que la hayáis disfrutado mucho es una canción especial de verdad es una de las canciones marquesina diría yo de Juice WRLD habiéndola escuchado tan solo una vez creo que es una de las canciones más especiales de Juice WRLD ya os digo pues como Undangerous como Bandit o como incluso las más míticas de All Girls Are The Same o Lucy Dreams así que espero que os haya gustado muchísimo me alegro por fin haber disfrutado de una canción de Juice WRLD hacía tiempo estaba a punto de perder la esperanza seguiré yendo con escepticismo a la siguiente no os voy a engañar soy así es lo que hay pero me alegro por fin de haber podido disfrutar de una canción de Juice WRLD y mucho y además mucho joder mucho así que nada gente espero que os haya encantado la canción espero que os haya gustado también el vídeo deja tu like que me ayuda muchísimo hace que la comunidad siga creciendo más y más aún ya somos 2300 pero vamos a por más así que suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en la próxima un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima